Juan, tú, tres Brinca Arenas Pati, oye lo que te voy a decir Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Yo pensé que tú sentías, pensé que te encantaba Pensé que tú sabías lo que a mí me gustaba Pero no fue así a mí Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Y te dije, te dije, te dije así Ya todo ha terminado Vete, vete de aquí Ya todo ha terminado No quiero saber de ti Ya todo ha terminado Ya me olvidé de ti Aunque me cueste morir Y ahora que te conozco, ya todo ha terminado ¿Por qué? ¡Rícara! 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 ¡Carana! ¡Vuelve, saco horror! ¡Vuelve, saco horror! ¡Vuelve, saco horror! Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Yo pensé que tú sentías, pensé que te encantaba Pensé que tú sabías lo que a mí me gustaba Pero no fue así, mami Cuando te conocí, creí en lo contrario Ahora te conozco, ya todo ha terminado Y te dije, te dije, te dije así Ya todo ha terminado Yo no te quiero aquí Ya todo ha terminado No quiero saber de ti Ya todo ha terminado Cuando te conocí, creí en cita, te di Y ahora te conozco, ya todo ha terminado Rica, rica, rica arena, rica arena Vuelve a su equipo, vuelve a su equipo Vuelve a su equipo, vuelve a su equipo ¡Gracias!